Hablando de gimnasia, hablábamos un poco recién de algunos jugadores que están por otros clubes, que surgieron de la institución y que han ido por otros lados. Hablábamos de casos de jugadores que están en Sudamérica, jugadores que están jugando en Europa, en Oceanía incluso, y también de algunos del medio local. Y uno de los destacados, y que tiene incluso un récord en gimnasia, que es haber sido el jugador más joven en debutar, es Lisandro Magallán, a quien le presentamos y le agradecemos por atendernos. ¿Cómo te va, Lis? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Tanto tiempo. Tanto tiempo. La verdad que no te hemos perdido el rastro, te seguimos siempre de cerca, pero no teníamos una comunicación diaria y la verdad que nos alegra escucharte y para saber también, porque nos gusta ir enterándonos de cómo están cada uno de ustedes, más allá de lo que sale en los medios de comunicación y cuál es el presente. Hoy te toca estar jugando en Defensa y Justicia. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo es ese presente del club que quedas acá muy cerca de La Plata? Bueno, gracias y para mí también me alegra mucho volver a charlar con ustedes. Tengo muchas personas que aprecio que están trabajando ahí, así que para mí es un honor salir ahora a hacer una nota con ustedes y les agradezco por el llamado y por la consideración. Y en Defensa, ahora estoy en Defensa y Justicia y la verdad que estoy muy cómodo. Si bien es un préstamo por seis meses, en junio tengo que volver a Boca, que es el dueño de mi pase. Estoy muy cómodo, me sirvió mucho porque tuve una continuidad que necesitaba, porque si bien en Boca pude jugar, pero tuve una lesión y bueno, eso me cambió un poco las cosas, así que necesitaba ritmo futbolístico, tener varios partidos seguidos, y bueno, acá en Defensa, gracias a Dios, lo pude hacer y lo estoy tratando de aprovechar al máximo. Bien, les tocó empatar los últimos dos cotejos, pero un equipo que arrancó muy bien y siendo una sensación, un técnico que viene de, podríamos decir, de otro palo, que no es el fútbol, ¿y cómo les llega a ustedes? ¿Cómo es ese trato con el entrenador, el día a día? Sí, la idea de juego que estamos intentando plantear, que nos transmite Ariel, es muy buena, es una idea de intentar jugar al fútbol con la tenencia de la pelota, de ser protagonista de local y visitante, porque todos los partidos que hemos jugado, más allá del resultado, porque a veces nos ha tocado perder, nos ha tocado empatar con los últimos dos partidos, y nos ha tocado ganar. La intención del juego siempre fue la misma, nunca nos separamos de esa línea. Y por ahí, como vos decís, quizá Ariel, aunque no venga del palo del fútbol, no sé, como se lo podría decir, es muy claro con el mensaje y los métodos de entrenamiento, la verdad que son buenos. Como transmite el mensaje es muy claro, te da consignas fáciles de hacer, y después, bueno, se ve reflejado en el partido, que por ahí lo que él te dice en la previa, o te lo digo, te lo dice en la semana, pasa en el partido, y eso hace a que el jugador confíe aún más en el técnico, y si se dan algunos resultados, como se nos dieron a nosotros, la confianza va a aumentar seguramente. Lisandro, recién decías un poco del estilo del juego de defensa y justicia. En el fútbol moderno, los defensores centrales tienen que salir jugando casi en todos los tiros. Hoy se ve a la mayoría de los equipos donde los defensores son los primeros armadores del ataque. ¿Cómo te sentís vos en este sentido, en el hecho de tener que ser siempre el primer pase, tanto vos o el compañero que te toque estar en la saga central? ¿Cómo lo venís tomando? Porque ha cambiado bastante el fútbol desde el 2010 que debutaste vos. Sí, se ha evolucionado muchísimo, si te fijás ahora, mirás un poco el fútbol argentino, hay muchos equipos que tienen la intención de salir jugando, ya no se busca más, en muy pocos partidos ves que tiran el pelotazo y van a la segunda y al choque, está evolucionando, estamos copiando lo que vemos en Europa, porque en Europa se juega así, cuando ves los partidos se juega así, y me parece bien que vayamos desarrollando el juego nuestro, porque en definitiva somos una potencia como fútbol, tenemos jugadores por todo el mundo. Y después eso de, como decís vos, de ser el siempre salida, porque lo que nos pide Ariel es que los defensores seamos siempre salida, que la primera intención sea jugar por abajo. Jugarla, claro, tampoco hay que ser unos loquitos de arriesgar demasiado, pero la primera intención que sea jugarla, y obviamente nosotros que somos los del fondo, que estamos más cerca del arquero, somos los primeros que tenemos que darle un paso al arquero, o a los otros defensores. A mí personalmente me sirvió mucho, porque como decís vos, el fútbol está evolucionando, y bueno, encontrarme con un técnico que te exija eso, te hace crecer. Y encima, el estilo del juego de defensa y justicia, ¿podría ayudarte también a mejorar? Porque estás adentro de la lista de 58 nombres que dio Gerardo Martino para los Juegos Olímpicos. Y la selección tiene un estilo de juego similar al cual te podrías amoldar tranquilamente. Sí, sí, eso es cierto. El estilo de juego que tenemos en defensa, más allá de que por ahí no seamos uno de los clubes grandes de Argentina, es muy buena y es lo que intenta por ahí, lo que se puede ver en la selección mayor. Y después de la lista, la verdad, eso para mí es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo diario, me pone feliz. Lógicamente que no estoy conforme, quiero seguir entrenando, seguir mejorando, para cuando se reduzca esa lista poder seguir estando. Uno te escucha, Lisandro Magallán, estamos en contacto y parece un jugador de 33, 34 años que se está por retirar, que ya tiene una carrera, porque aparte analizamos tu carrera. Claro, le dijimos, el fútbol ha evolucionado mucho desde que debutaste, como si fuese, no sé, claro. Parece que tenés una trayectoria, pero bueno, tenés un récord en gimnasia que fuiste el jugador más joven en debutar. Diego Coca te hizo debutar, que después, bueno, en gimnasia quizás no tuvo su mejor paso, pero después, bueno, ha tenido importantes logros y el último con Racing. ¿Y cómo fue que Diego Coca te llamó? ¿Te acordás de ese entrenamiento? ¿Te acordás de ese momento que te tocó viajar a Bahía? Me acuerdo que salí al avión ese día y te habían avisado. Fue un sábado, un partido de juveniles. Sí, sí, sí. Igualmente lo peor fue porque yo subo a primera en esa pretemporada. Yo debutó en agosto y fui a la pretemporada en junio, julio, fui a México. A Cancún. A Cancún, claro. Eso fue lo más loco porque yo venía entrenando con las inferiores en sexta división y me acuerdo que, bueno, habían hecho una lista de no sé cuántos jugadores que había hecho el cuerpo técnico de las inferiores. Habían hecho una lista de 10, no sé cuántos jugadores que posiblemente como que los vea el técnico de primera para que vayan a la pretemporada con primera. Y de esa lista, yo estaba en esa lista, todos los que estaban en esa lista, a partir de que salió esa lista fueron a entrar con primera división, menos yo. Era el único que no estaba. Estaban Musis, Alan. Musis, Alan Ruiz, bueno, el hermano de Alan. También Federico, sí. Razik, Romea, había muchísimos jugadores. Y me acuerdo que una semana antes del viaje preparan una práctica de fútbol, el técnico de primera, a la tarde. Yo había entrenado a la mañana con mi división, con Andrés, que estaba con Andrés Iriana, de técnico. Claro. Y entré con la sexta y me dice a la mañana, esa mañana me dice Morán que tenía que volver a la tarde a hacer fútbol, con la primera. Y en la primera, la práctica de fútbol fue con los suplentes de primera y con los que estaban en la lista de esa lista de los jugadores inferiores como para definir quién terminaba yendo al viaje. Y en ese partido, en esa práctica de fútbol que la dirigió Coca, anduve muy bien y bueno, ahí es que decidió de llevarme porque yo no había entrenado con primera división, hasta ese momento no había entrenado. Fue en esa práctica de fútbol que bueno, me gané el lugar en la paralidad de la pretemporada y después cuando volvimos de la pretemporada, el primer partido, si recuerdo mal, fue con San Lorenzo de local, que creo que empatábamos, no me acuerdo, fui al banco. Y a la segunda fecha con Olimpo ahí se dio lo del debut. Fue todo muy rápido, la verdad fue todo muy rápido. Yo tenía 16 años, era muy chico porque hoy, después de 6 años, porque fue en 2016, 6 años han pasado, me doy cuenta de lo joven que era. No sé, estaba viviendo todo en un sueño y fue demasiado rápido. Pero bueno, por suerte las cosas han salido bien, no pasó nada grave que me haya podido marcar de una manera negativa, así que agradezco a Dios por eso. Y bueno, la verdad es que lo pude disfrutar. Aparte, era difícil meterse en esos equipos porque era la época en donde gimnasia había planteles extremadamente largos y la reserva jugaban muy pocos chicos del club. De hecho, se usaba la reserva como una penitencia en aquel momento de los jugadores que no funcionaban en primera y jugaban en reserva. Y era, meterse en el equipo de primera costaba y más. Ahora, por suerte, se ha aceitado esta cuestión en todas las instituciones y en la reserva juegan jugadores del club. Es una pata más del fútbol juvenil, que es lo que tanto insistíamos nosotros y por suerte se está dando. Pero sí, sí, nos acordamos ese momento y eras muy chico, sí, sí, muy chico y tomó por sorpresa varios porque fue muy repentino. Y no se equivocó, Coca. Sí, aparte, para el puesto, un total de 16 años, ahora yo después de que han pasado años te digo, es una locura. Porque ahora conociendo mucho más el puesto, poner un chico de 16 años de central en una cancha chica contra Del Horte, que el delantero era Del Horte, experimentado de una altura de dos metros. Fue una locura, una locura. Pero bueno. Funcionó. ¿Y quién era tu compañero de saga? ¿Jugaron con tres en el fondo, puede ser? Con tres en el fondo, Mazuero y Agüero, y el oso Agüero. Claro. Yo jugué estope por derecha, que bueno, aparte del Horte, claro, como sabía que yo era el primer partido de 16 años, se vino todo el partido por mi punta. Y te hizo pagar derecho de piso. Sí, sí, no, no, y aparte, más o menos, porque estuvo bicho. Porque antes del partido, me acuerdo, estábamos en el vestuario y claro, como él tiene pasado en gimnasia, antes del partido fue a saludar al vestuario. Y se midió. Cuando lo veo entrar, no pasaba por la puerta del Horte. Digo, la puta madre que me parió. Se iba perdiendo un a cero ahí. Ya, claro, la puta. Digo, uno ya no empezó el partido y dice, hijo, mirá el que tengo que marcar, no pasa por la puerta, me quiero morir. ¿Qué hago acá? Y después, nada. El partido terminó uno a cero, pero por suerte puede cumplir con mi función. En los primeros partidos uno lo que busca es no cometer ninguna macana como para quedar expuesto. Y la verdad que dentro de todo pude cumplir dentro de mi puesto. Después, bueno, el resultado fue una derrota que, bueno, eso nos complicó más porque no estábamos en un buen momento. Entonces, fue triste, pero a la vez, bueno, era mi debut y en lo personal estaba contento por eso. Licha, Nico Ferré, te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Todo bien. Pasó el tiempo, debutaste aquella vez en el 2010, después te fuiste asentando en el equipo de primera, pasaron técnicos, se fue Coca, vino el Moncho Fernández, me acuerdo, Capa. Tantos técnicos. Después te tocó la suerte de ir a Central, después pasar a Boca. ¿Cómo lo ves en la actualidad, gimnasia? ¿Ha pasado, bueno, un tiempo de Pedro Trullo como técnico, ahora tiene a un nuevo entrenador? ¿Cómo ves la actualidad del equipo ahora de Gustavo Alfaro? Muy bien. El equipo lo veo muy bien. Como decís vos, ha pasado el ciclo de Pedro que, bueno, después de tanto tiempo seguramente no estoy metido en el vestuario, ¿no? Esto hablo desde afuera sin saber y desde la ignorancia. O sea, seguramente debe costar después de estar tanto tiempo con un técnico que llegue otro y adaptarte también a la idea de otro técnico. Más allá de gustos o si han trabajado bien o no, eso queda a criterio de cada uno. Pero me parece que cuando vos estás con un técnico tanto tiempo, ya lo conoces, sabés lo que le gusta, lo que quiere, cómo quiere que juegues y después cuando llegue a otro pues ahí cuesta un poco adaptarte la idea del juego del nuevo técnico, del nuevo entrenador. Pero la verdad que lo veo muy bien. También el partido que ganaron el fin de semana fue, bueno, el lunes, fue muy bueno. Pero hay que estar tranquilos. Gimnasia, los chicos que están apareciendo generan muchas expectativas. Así que esperemos que los podamos aprovechar. Lisandro, Lucas Moraño te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Quería consultarte porque tuviste un verano por ahí demasiado cuestionado y cuando pasó esto yo decía por ahí, un dirigente de gimnasia no estará llamando a Magallán para que retorne a gimnasia. Vos no sé cómo lo tomaste desde ese punto y si existió el llamado o si te hubiese gustado que llegue. Mirá, no existió el llamado que me generó, me sorprendió mucho y ahora me dio muchísima pena. Me sigue dando, en realidad, la verdad me sigue dando porque gimnasia tiene el 20% de mi pase. Boca es el dueño del 80 y gimnasia el 20%. Entonces, a gimnasia le conviene que yo juegue y que juegue para una futura venta porque le va a ingresar dinero al club. Y después de lo del verano era muy probable que yo me termine yendo a préstamo a algún club a jugar. Y en gimnasia no me llamó nadie. Entonces, como que me sorprendió y me dolió. Me dolió porque yo por ahí esperaba, más que nada por eso, por ahí, no sé si le gustará mi juego o no, no sé, pero tienen un porcentaje de mi pase y al club le conviene que yo juegue. Y que no se hayan preocupado por eso, me sorprendió. Pero bueno, me hubiese gustado estar en gimnasia hoy en día. Pero bueno, me tocó ir a defensa y que la verdad no me arrepiento porque estoy muy cómodo. Me encontré con un grupo humano excelente, un grupo humano y un grupo de trabajo excelente. Y lo estoy aprovechando muchísimo y me ha servido muchísimo el préstamo a defensa. Pero sí, en aquel momento, si me decía gimnasia, iba a gimnasia. Y Licha, y ahora te toca volver en diciembre a Boca, en gimnasia de elecciones en noviembre, ¿hay nuevo técnico? ¿Se te abre de vuelta las expectativas para poder volver al club? En junio, ahora en junio vuelvo a Boca. Ah, ahora en junio, bien, sí. Claro, en junio tengo que volver a Boca. Bueno, y al club siempre, yo las ganas de jugar al club tengo. No jugué mucho. Yo en gimnasia habré jugado, no sé, no más de 40 partidas, menos. No sé si más de 30, mira lo que te digo. Estoy ahí. Cuando la gente empezó a conocerme y a saber mi nombre, me fui. Me fui con 18 años. O sea, estuve dos años en el plantel de primera división. Y es el club que me formó, el club al que yo iba a la cancha antes de jugar a la pelota. Entonces, como que ganas de vestir la camiseta de jugar tengo, porque fue poco lo que estuve. Pero bueno. 26 partidos jugaste. Bien, menos. ¿Cuántos? 26. Mirá. Menos de 30. Menos de 30 partidos, sí, sí. Me fui muy rápido. Entonces, como que ganas siempre tengo de volver a vestir la camiseta de gimnasia. Es el club de mis amores. Pero bueno, ahora tengo otra realidad. Estoy haciendo mi carrera individual también. Y lo que hoy en día quiero es volver a Boca y jugar en Boca. Quiero, la verdad, asentarme en Boca. Y bueno. Anhelás esa revancha. No sé si revancha. No es revancha porque... Claro, sí. Antes de la lesión mostré que estaba para hacer el 2 de Boca. Después, bueno, me tocó una fatalidad que era la lesión que le puede pasar a cualquiera. A mí me agarró jugando. Justo contra defensa, ¿no? Contra defensa y justicia. Lo que son las cosas de la vida. Lo que son las cosas de la vida. Bueno, capaz que Dios me puso ahora en defensa para que se revierta esa situación. En vez de sacarme defensa, como me sacó aquella vez con la lesión, ahora me pone otra vez. O sea, qué sé yo. Son las vueltas de la vida. Pero yo no lo tomaría como una revancha porque los partidos de verano para mí fueron solamente partidos de verano. Son partidos de verano, exactamente. Porque el hincha de Boca... Tu primer gol en primera división lo hacés con Boca Junior y no es cualquier gol. El hincha de Boca eso no se lo olvida y sabe. Porque un gol en un clásico es un gol en un clásico. Encima, ¿cómo era el partido? Yo recuerdo un diluvio increíble. El partido para mí debería haberse suspendido antes de empezar a jugar. Salieron en un campo de juego, en el Monumental encima. Campo de juego inundadísimo. Inundadísimo, sí. Sí, me acuerdo, un partido. ¿Querés escuchar el relato? Lo tenemos. Ah, bueno, lo tienen ahí. Sí, a ver, vamos a escucharlo. Si es zurdo es colazo, si es derecho es Carrizo, va a un derecho, centro de Carrizo, la pelota en el área de Rive. ¡Al Magallán! ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca, apareció Magallán, estaba por arriba, era la pelota parada, miren quién apareció. Sí, el pibe Magallán, a los 22 minutos y medio, dice que Boca, Boca, le está ganando a River en un diluvio por 1 a 0. Hace unos días cumplió a los 21 años, Alessandro Magallán. Y se da el gusto de autorregalarse este derechazo que se mete en el arco de Barovero. Hace unos días cumplía a los 21 años, el pibe Magallán. ¿Lo había escuchado el relato, sí? Sí, lo había escuchado, lo había escuchado, lo vi varias veces el video también, qué sé yo, lo escuché, ahora lo escuché otra vez, hacía tiempo no lo escuchaba, lo escuché otra vez y te juro que me dan ganas, no sé, de ponerme pantalón corto y salir a correr, entrenar. Tengo ganas de ir a jugar al fútbol otra vez, llamar al técnico y tiramos a entrenar. Licha, me imagino que hoy estará haciendo fuerza con Boca para ver si puede pasar en la Copa, porque las semifinales y la final se juega post Copa América y tal vez tenés la chance cuando vuelvas de meterte ahí o no. Sí, 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 lógicamente. Igualmente, no solo por eso, porque sé que, bueno, en junio vuelvo y estaría para jugar en las semis y el técnico lo considera necesario, sino también porque yo hace un mes y medio atrás estaba con ellos y tengo muy buena relación con todos. Sé que hay buena gente, hay buen grupo de laburo y la verdad me gustaría que le vaya bien. Tenga o no tenga que volver en junio. Qué mundo, Boca, ¿no? Al grupo, me gustaría que le vaya bien. Qué mundo, Boca, ¿no? ¿Tenés alguna anécdota? Es otra cosa, nada que ver que venir a Estancia Chica o... Central incluso también es un club muy grande en cuanto a cómo se vive y es otra cosa, pero Boca es Boca. Sí, no, Boca... Rosario, en Rosario creo que los dos clubes son... Lo que pasa es que en Rosario la ciudad se divide en los hinchas de Central y los hinchas de New York y no se habla de otra cosa. Vos agarrás el diario deportivo, es como el canal La Plata de estudiantes de gimnasia. Claro. Agarrás los diarios deportivos y de Boca y River hablan por ahí una carilla sola, del resto de estudiantes de gimnasia. Pero el tema que Boca es en todo el país o en todo el mundo. Vas a jugar a San Juan y te llenan el estadio. Fuimos a jugar a Formosa y en el entrenamiento del día anterior, al partido por Copa Argentina con Banfield, el estadio lleno. Era un entrenamiento, era. Que fuimos a mover un rato a conocer la cancha, pero el estadio estaba lleno. Claro. Estábamos entrenando. Entonces, lo que genera Boca, para mí no lo genera ningún club. De hecho, bueno, me pasa el día de hoy que por ahí me cruzo con un hinchas de Boca o me llenan, si me reconoce o algo, me habla de este gol a River. Que es ahí cuando yo le tomo dimensión y lo importante que fue. Porque por ahí, con las cosas que me han pasado, no me olvido, pero por ahí le quitaste ascendencia y en realidad eso que me pasó fue, es increíble. Me alegro que lo puedo disfrutar porque es como, no sé, se juega un clásico ahora y cuando pasa el historial de partidos, historial de goles, aparece ahí el gol. Claro. Es como que a mí, acá pasando el tiempo, le voy conociendo la importancia y la trascendencia que tiene. Qué bueno y ojalá que te toque volver y triunfar en Boca y la gente de gimnasia, que es mayoritariamente nuestros oyentes, como también la de estudiantes, pero digo, por los equipos de La Plata, se ilusiona y sabe que va a volver, que vas a volver, yo intuyo, te queda muchísimo en tu carrera, probablemente algún paso por Europa y demás, pero en algún momento vas a regresar a gimnasia porque si tenés ganas, eso se va a ir dando. Por último, una consulta. Aquel premio que Inferiores Platenses te entregó allá por el año 2008, ¿está en la casa de los Magallán todavía o no? Sí, 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 ¿cómo no va a vivir? Sí, sigue estando. Es más, fue un obsequio que yo le di a mi hermano más grande, lo tiene en su escritorio. Mi hermano más grande, lo tiene en su escritorio, así que está intacto, intacto. ¿Y la facultad? Sí, no, sigo, sigo. Muy bien. La facultad estoy estudiando abogacía, pero nada, voy muy tranquilo, muy despacio. La prioridad la tiene el fútbol y no voy a dejar de hacer algo que me ayude para el fútbol para ponerme a estudiar. Pero bueno, voy despacio, me gusta y nada, intento el tiempo libre aprovecharlo con eso. Ese año que ganaste vos el Revelación de Oro, Musis ganó el oro. ¿Franco? Me parece que sí. Sí, Franco. 2008, año 2008. Franco Musi ganó, que bueno, que ahora está teniendo un buen presente también. Sí, sí, sí. Y con el plantel de gimnasia actual, ¿con quién tenés relación? ¿Con Fede Rassig? Con Fede Rassig, bueno, con Fito también. Con Fede Rassig, bueno, con Fede Rassig, bueno, con Mesa, Mendoza, Oliver Benítez, hay muchos que están todavía en la época que yo estuve, pero hay otros que ya están apareciendo que son nuevos, que son más chicos y no los conozco a todos los cruzados en las inferiores. Y sí, se ha renovado mucho e incluso, bueno, ahora volvió el Chueco Iliana, está de coordinador, no sé si estabas al tanto. Sí, sí, estaba al tanto, estaba al tanto. Así que bueno, que su camada, tanto la 92 como también la 93, fueron dirigidos por él en aquel momento y tuvieron un buen salto en esa etapa que coordinaba Pablo Morán. Pero bueno, nos dimos el gusto de hablar con vos, Lisandro, ya se nos viene el programa número 500, 13 temporadas al aire, vos fuiste uno de los que conociste a Ale Díaz y por suerte esta locura linda sigue hoy ya con otra dinámica, en aquel momento había que escuchar la radio y nada más. De hecho, hay una anécdota muy linda que el día que vos estabas en Cancún, hicimos la nota por teléfono, logramos llamar al hotel por teléfono y te sacamos a vos y al rato llamaron tus papás, Alberto y tu mamá, a la radio medio emocionados porque habían tenido noticias tuyas a través de la radio. Y parece que hablamos hace 15 años atrás y fue hace 6 años y cómo cambiaron las tecnologías y todo. Me acuerdo, sí, bueno, esta locura que decís vos que comenzó con Ale, que bueno, para mí es una persona, siempre lo recuerdo, y es una persona que me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas. Y para mí lo que hacen ustedes es recontravalorable y me pone contento que Ale haya comenzado con esta locura, pero que ustedes la continúen y la continúen con tantas ganas, con tanta voluntad de seguir estando, de seguir creciendo. Para mí es muy lindo, se los digo como jugador que ha pasado por las inferiores y seguramente los jugadores que están bien inferiores de estudiantes y de gimnasia, seguramente lo deben sentir así y les agradezco. De parte mía y de parte de los jugadores que seguramente son todos, deben ser todos, que sentimos esto, les agradezco. Y bueno, no bajen los brazos, sigan, 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 porque seguramente como a ustedes les gusta, a nosotros que nos den esa importancia, como que te hagan sentir jugador de primera cuando tenés 12 años, es muy lindo, te hace sentir cosas lindas, así que les agradezco a ustedes por haberme acompañado en aquel proceso de inferiores que viví yo. Y bueno, nada, todavía no voy a decir nada porque falta, pero es una alegría que todavía sigan estando, que vayan a cumplir los 500 programas, a mí me pone muy contento, así que los felicito. Bueno, el mayor de los éxitos para lo que se viene, tanto con defensa como la lista que va a dar Martino a la brevedad, y ojalá te tengamos en los Juegos Olímpicos y a futuro el mejor de los éxitos para vos, Lisandro, que te conocemos y sabemos la calidad humana que tenés y eso nos alegra y mucho de tu actualidad y que te vaya siempre bien. Así que un abrazo y muchas gracias por el contacto. Chicos, buenas noches, que la pasen bien y bueno, gracias a ustedes por tenerme en consideración. Así que cuando quieran estoy a su disposición. Un abrazo grande.